¿Qué les parece si le damos, por supuesto, el uso de la voz a nuestro queridísimo licenciado Adán Augusto López Hernández? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, qué gusto estar aquí, aquí realmente no hay división entre los mexicanos Aquí se vive plenamente nuestra mexicanidad y es para mí muy emocionante estar aquí en esta plaza central Primero porque para quienes hemos acompañado al hoy presidente de la república durante muchos años en su recorrido por el país Nos emociona que la asamblea informativa sea como esta, como se hacían antes, abajo de un arbolito, en los kioscos de las plazas Así tiene que ser, porque este movimiento es un movimiento que se fue articulando con la participación de todos Y yo quiero aquí de manera muy especial agradecer a los adultos mayores que hoy nos acompañan, quienes están aquí Porque además los adultos mayores son quienes acompañaron siempre a construir este movimiento Quienes siempre estuvieron con Adán Manuel López Obrador, en las buenas y en las malas Cuando Termita decidió, para cuidar sus intereses, desaparecerlo de las pantallas Los adultos mayores estaban con él, porque fueron, digamos, la punta de lanza de este movimiento Pero también son un ejemplo de una política pública enfocada en lo social Cuando fui candidato a presidente municipal allá en Villahermosa, en el municipio de Centro, en el 2003 En el 2003, tomé como ejemplo la política pública del hoy presidente y a los adultos mayores Recuerdo que fui a preguntarle cómo operaba el programa para adultos mayores, la pensión para los adultos mayores Y él me refirió a que fuese a hablar con una compañera que ya falleció hace algunos años, Marta Pérez Béjarat Y ella me explicó cómo funcionaba aquí ya el programa de pensión universal para los adultos mayores Entonces, 2005, 2006, cuando le robaron la elección al presidente de la república E impusieron a Felipe Calderón, al espurio de Felipe Calderón Los adultos mayores estuvieron presentes Después, cuando hubo que defender O que hubo que luchar contra el fraude electoral en el Zócalo y en Reforma Mayoritariamente, los adultos mayores de todo el país estuvieron ahí acompañando Y cuando decidió que había que reencauzar el movimiento E irse a recorrer pueblo por pueblo, plaza por plaza Ahí estuvieron los adultos mayores Y en el 2012, cuando Televisa diseñó, fabricó un candidato Y lo sentó en la presidencia Y aquellos que decían que Andrés Manuel López Obrador Era un peligro para México y no se cansaban de decirlo Hicieron un fraude de distinta manera Como les dije, diseñaron a un candidato ¿Se acuerdan que a esta esposa le consiguieron? Y ahí, otra vez, los adultos mayores y el pueblo de México Lo ayudaron, como decimos, a atravesar el desierto Fueron momentos muy difíciles Primero, para defender la educación pública Laica y después En ese marco de la lucha en contra de la mal llamada reforma educativa Defender a los maestros de México Luego, vino la lucha por la defensa de la soberanía energética Para preservar el petróleo La electricidad La electricidad, el gas Fue una lucha bastante desigual Porque otra vez Las campañas de Televisa Y las que financiaban Los varones del dinero Que querían quedarse con el petróleo Decían ¿Se acuerdan? ¿Cómo pasaba Televisa a un comercial? México Tiene un tesoro Enterrado Debajo del océano Y lo vamos a sacar Porque hay que hacer crecer Y hay que hacer grande a México Y ahora sí va a bajar Decían La luz La electricidad El gas Y ahora sí va a haber fertilizantes Para todos los agricultores mexicanos Porque vamos a empezar A fabricar Fertilizantes Pura mentira Habían vendido en pedacitos Fertimex Que era una empresa orgullo Era la tercera productora De fertilizantes del mundo Tenía fábricas En Centroamérica En Colombia Y en otros países Y tampoco Hubo Fertilizantes Afortunadamente No terminaron De Despedazar a Petróleos Mexicanos Y a la Comisión Federal de Electricidad Y cuando estaba por votarse La reforma energética El destino quiso que le diera Un infarto a Andrés Manuel López Obrador Y otra vez Se frotaban las manos Se relamían los bigotes Y decían Televisa Y los oligarcas de siempre Ahora sí ya se acabó Ese corazón Ya no va a aguantar Ya no va a poder ni siquiera caminar Porque Le va a hacer mal el sol Y pacientemente Andrés Manuel Y el pueblo aguantaron Veinte días En reposo Y en el hospital Y al día veintiuno Como en la parábola De Lázaro Se levantó Y anduvo Y se puso A caminar Otra vez Junto al pueblo de México Y ahora sí A fundar Morena Y muchos Millones Lo acompañamos En ese empeño Y Morena Se transformó De un movimiento En un partido político Y es Un partido político histórico Porque es el único partido En el mundo Que en menos de cinco años De haber sido fundado Lleva a su candidato A la presidencia De la república Pero en todo este proceso Siempre Estuvieron los adultos mayores Y por eso Una vez Que más de treinta millones De mexicanos En el dos mil dieciocho Porque ya no pudieron Frenar el apoyo popular Más de treinta millones De mexicanos Llevaron a la presidencia De la república Andrés Manuel López Obrador Ustedes lo hicieron Presiden Y ahora Pues ya Todos sabemos Todos sabemos Todos sabemos Que sucedió Tomó posesión El uno de septiembre Del dos mil dieciocho Y el día tres En todo el país Aquí fue más fácil Pero de todas maneras Se tenía que hacer Fueron los servidores De la nación Son anónimos héroes De la cuarta transformación A los que Fueron casa por casa A todos los domicilios Del país Preguntando Cuántos eran Los adultos mayores De cada casa Porque Teníamos que saber Cuántos eran Dónde estaban Y cómo se llamaban Porque a finales de marzo Y principios de abril Por primera vez En la historia de México Se hizo realidad La pensión universal Para los adultos mayores De todo el país Sin distinto A nadie Miren De qué tamaño De qué tamaño De qué tamaño Es el corazón Del presidente Que ustedes Sobre todo los adultos mayores Se acuerdan Que cuando la epidemia De COVID Hubo que estar Resguardados en casa Y saben cuál era La principal preocupación Del presidente Cuidar de los adultos mayores Que no les faltara nada Y por eso incluso Intruyó Para que se adelantara El pago De la pensión universal Que se juntaron Varios vinestres Y se pagaran Por eso Fíjense Ahora Que ya se avecinan Los tiempos electorales Todavía falta algo Pero Los que nunca han querido El pueblo Los que siempre han estado En contra de este movimiento Los políticos corruptos De siempre La televisora Televisa Este señor Claudio González Que se cree Dueño de México Y otros Andan diciendo A quien los quiere escuchar Lástima para ellos Que casi nadie Los escuche Andan diciendo Ahora que ya se va Andrés Manuel De la presidencia Se va a terminar La pensión universal Para los adultos mayores Y ustedes Seguramente Acompañaron El primero de julio Al presidente En el Zócalo Y ahí Yo se lo voy A decir Ahí el presidente Dijo Para que no quedara Ninguna duda Dijo Venga quien venga La pensión universal Se queda Porque es un derecho Y una obligación Constitucional Como se acabó El bandidaje oficial Y el despifarro Ahora el presupuesto Nos alcanza Para entregar pensiones A 11 millones 545 mil Adultos mayores Por cierto Dos informes Uno Que ya Se elevó Lo de la pensión De los adultos mayores A rango constitucional Es un derecho Y este Quien esté En la presidencia Se queda La pensión A los adultos mayores No se va Pues siguen Pues siguen Pues siguen En la misma Porque ya sale otro A ver si lo identifican Yo digo que es una Chachalaca Grandota De Guanajuato Pues ya Fox Salió A darle Instrucciones A su candidata Y le dice Que quiere Que regrese La pensión Para los expresidentes De la república Y que desaparezca Y que desaparezca Fíjense bien Que desaparezcan Los programas sociales Y la pensión universal Para los adultos mayores Y utilizó Utilizó una expresión Que yo no me atrevería Nunca a utilizarla Para señalar Al pueblo de México De que los huevones No caben En el gobierno Y tampoco En el país Ya se acabó Que estés recibiendo Programas sociales A trabajar Cabrones Como dice Xochitl Si se la revierto Y le digo El sanga No es él Es un vividor Al presupuesto público Y ya que estamos aquí ¿Qué les parece Si hacemos Una encuestita? Esta encuesta Desde luego No la van a ver Publicada En el Universal Ni en el Reforma Ni en el Financiero Ni en el Economista Ni en Televisa Imagínense Pero nosotros Nos vamos a encargar De difundirla Por todo el país A ver Les pregunto Les pregunto ¿Ustedes están de acuerdo En que regrese La pensión De los expresidentes? Es que no se escucha Y a ver Ahí les va La otra pregunta Y ustedes Escúchenla hasta el final ¿Ustedes están de acuerdo En que se quede La pensión universal Para adultos mayores Y que bajemos Y que bajemos Intentemos bajar De 65 a 63 años No menos ¿No se escuchó? Sí Pues ahí están Para que Para que lo registre Que lo registre Vicente Fox Porque aquí El pueblo manda Y ustedes ya decidieron Y como ya decidieron Les tengo una buena noticia Ya muchos de ustedes La saben Pero se la voy a compartir ¿De cuánto es su pensión? Cuatro mil ochocientos pesos Pues a partir de enero Del próximo año Va a aumentar 25% Va a ser de seis mil pesos Tengan Así les vamos a decir Tengan 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 para que aprendan Tengan para que aprendan Que lo escuche El zángano ese Que está allá en Guanajuato Que escuche la voz del pueblo Porque ustedes Mandan Y miren Pues ya hoy Los adultos mayores De este país Ya no son Una carga para nadie Ahora Son Digamos El símbolo De la unidad familiar Porque la pensión universal Une A las familias En México Es con ustedes Siempre con ustedes Lo reitero A donde ustedes Me digan Allá voy Mi partido Mi partido me nombró Delegado nacional Para recorrer el país En asambleas informativas Como estas Y decidió Destinar Cinco millones de pesos Del financiamiento del partido De recursos públicos Para cada uno de nosotros Nada más que Yo no los acepté Los rechacé Y pedí Que ese dinero Se destine A dos centros de salud De las comunidades Más olvidadas De México A Metlatano Guerrero Y a Guayacocotla Veracruz Y si sobra dinero Que va a sobrar Se va a destinar A otros dos municipios Pues ustedes Conocen Andrés Manuel Casi De toda la vida Díganme ustedes Cuando escucharon Que pidiera dinero Para aviáticos Que a poco Cuando hizo los éxodos Desde Tabasco Andaba pidiendo Dinero para aviáticos Nunca Nunca Porque él construyó Este movimiento Junto con ustedes Con paciencia Con dedicación Con entrega Y compromiso Con todos ustedes Y yo Si ustedes me lo permiten Voy a seguir recorriendo El país A como él lo hizo Con ustedes Plaza por plaza Pueblo por pueblo Acuérdense Que él siempre dijo Que era Con las tres S Suela de los zapatos Sudor De las frentes Y saliva Que es la palabra Que se empeña Porque es la palabra Que se va a cumplir Yo Lo poco Lo poco Lo poco O mucho Que yo he aprendido Y he sido En política Que he sido Diputado local Diputado federal Senador Gobernador Secretario de Gobernación Se lo debo Se lo debo a él Él es mi maestro Eso sí Andrés Manuel López Obrador Es mi maestro Y al maestro Uno Le debe respeto Reconocimiento Agradecimiento Y sobre todo Lealtad Y bueno Hablando De la cuarta Transformación Todavía Hay un pendiente Un pendiente Que ustedes Todos Vamos a Resolver El año próximo Va a haber Reforma Al poder judicial Y a la suprema corte De justicia Porque El pueblo Ya se cansó De que en este país La justicia Se vende Al mejor Postor Está al servicio De los poderosos De unos cuantos Los jueces Los magistrados Los ministros Son como los mercaderes Del tempo Si no tomamos La decisión El año próximo Van a vender Hasta las estatuas Que están ahí Adentro de la suprema corte Por eso Ustedes Tienen en sus manos La decisión El próximo año Nunca más Injusticia En este país Yo he platicado Yo he platicado Que al segundo día De tomar posesión Como gobernador En Tabasco Fui al reclusorio Había No sé 500 reclusos No menos de 60 Se me acercaron Y me dijeron Oiga ayúdenos Yo me robé Un pavo Yo me robé Una gallina Yo me robé Un paquete De galletas En una tienda Yo me robé 10 kilos De frijol Pero nunca lo hice Por hacerle daño A nadie Lo hice por hambre Por necesidad Y llevo 4, 5, 6 años Aquí preso No tengo Porque los defensores Los defensores de oficio No alcanzan Ah pero eso sí Eso sí Los potentados Los grandes señores Los delincuentes De cuello blanco Eso sí Campean A sus anchas Y llegan a la corte Y el ministro Y el ministro Les tiende La alfombra Roja Acompañado De sus abogados Como Diego Fernández De Ceballos Y otros No Eso tiene que terminarse México no puede ser Un país Donde la justicia Se vende Donde el que tiene Para pagarla La tiene en sus manos En México La injusticia Es como la serpiente Solo muerde A los que están descalzos A los que no tienen Ni un par de guaraches A los pobres A los desposeídos A los marginados Estos voraces Entre más tienen Más quieren Pero ustedes saben Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero Y por eso Entre todos Vamos a cambiar A la Suprema Corte de Justicia Y al Poder Judicial De la Federación Y finalmente Va a haber justicia En México Termino diciéndoles Y eso se los dejo Para la reflexión Hay algo Que el pueblo de México Tiene Que no tiene Ningún país del mundo Somos un pueblo Bondadoso Generoso Y solidario Aquí Aquí Aunque casi no haya Para comer Si sabemos Que el hermano El vecino El compañero De la casa de al lado No tiene No tiene Para comer Le compartimos El frijolito Y el arroz Esa es La bondad Del pueblo de México Y eso Es parte De algo Más hermoso Que ese es El mayor De los regalos Que el pueblo de México Y Andrés Manuel Y Andrés Manuel López Obrador Han venido construyendo Durante esta cuarta transformación Y se llama Y se llama Revolución De las conciencias Y saben que Significa la revolución De las conciencias Significa Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Entre los buenos Y los malos Y que no se nos olvide Nunca Que el bien Siempre va a triunfar Por sobre el mal Y el bien Son ustedes El pueblo de México En todos Los rincones Del país Hay ya Revolución De las conciencias Esa Es irreversible Porque ahora Todos sabemos Que ustedes Mandan Que el pueblo Manda Esa es Nuestra tarea Acompañar Al presidente Andrés Manuel López Obrador En el último tramo De su gobierno Y entender Y difundir No hay marcha atrás Va a haber continuidad Con cambio Va a haber relevo Generacional Y Va a seguir La cuarta transformación De la vida pública Nacional Muchas gracias A todas Y a todos ustedes Y que viva México